querido Manuel Hernández Borbolla, querido Sensei Ramiro Padilla Tondo, podemos rescatar algunas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, porque están resucitando personajes para ir con todo desde el PRIANRED rumbo al 2023 o hasta el 2024. Bien dices que del equipo del presidente se han sumado a patear en contra Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, pero me llama mucho la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador también en la mañanera esté poniendo el dedo en la llaga, que no se le olvide, sobre todo a los más jóvenes que se informen de cómo las fuerzas se han armado en contra de la democracia históricamente. El presidente, por ejemplo, en la mañanera recordó el fraude del 88. Por eso es tan triste cómo está acabando su carrera política el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cómo le hicieron fraude y cómo se pactó entre Carlos Salinas de Gortari y los líderes del PAN, entre ellos precisamente el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego. También hoy en el cumpleaños de Felipe Calderón le dejó su regalito un buen raspón el presidente recordando los exgobernadores que le ayudaron a Calderón en el fraude del 2006. Incluso el presidente señaló algo que me llamó la atención. Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, exgobernador priista de Coahuila, se pronunció en su momento en contra del fraude, acusó a Calderón de fraude y hoy pacta desde ese PRI con el PAN en el que todavía hay muchos calderonistas. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en el caso de Lidia Cacho. Por ahí es donde salen muchas de estas declaraciones del presidente. A mí me gustaría rescatar esto que menciona sobre Lidia Cacho, porque también se habla del gober precioso de Mario Marín, el exgobernador priista de Puebla. A ver si lo tienen por ahí, mi querida Ceci, porque además, entre tantas declaraciones hoy en la mañanera, nuevamente el presidente se pone del lado correcto de la historia, del lado de una periodista que hoy quiere ponerlo en el mismo saco que Felipe Calderón. O al menos eso es lo que entendí. Vea y escuche. Bueno, pues vamos. Quedaron creo que dos compañeros. Rocío Jardínez. Buenos días, presidente. Rocío Jardínez, de W Radio. Preguntarle tres asuntos, presidente. En primer lugar, ¿qué sabe acerca de la información o el seguimiento que se le ha dado al caso de Lidia Cacho? Se tiene información de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue arrestado en 2021, pues habría ya metido un amparo para salir de forma fast track de la cárcel, tras haber sido detenido. Hay que recordar que también ya el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que la magistrada Celina Avante fuera removida del tercer tribunal colegiado de Quintana Roo y enviada a Jalapa mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción tras presentar el proyecto de sentencia que exoneró a Camel Nassif. A ver si usted tiene alguna información de que Mario Marín sí ha metido este amparo para poder salir de prisión. Hay que recordar también el mensaje de Arturo Saldívar, que ha dicho que es necesario que ya se entre muy bien en la discusión, que se dejen los egos, las grillas y fobias para poder evitar los feminicidios. Sin embargo, la propia Lidia Cacho ha estado dando mensajes en Twitter que de nada sirve que se presente información, que se presenten incluso pruebas como lo hizo ella cuando se sigue teniendo esta falta de aplicación de justicia por parte de la Corte. No sé, Ricardo, si tú tienes información sobre esto. Mire, yo lo que puedo comentarle sobre esto es que desde que se dieron los hechos estos de amenaza, para incluso de aprehensión, de órdenes de aprehensión en contra de Lidia Cacho por sus denuncias. Yo estaba en oposición en ese entonces y me manifesté a favor de Lidia Cacho, ya hay constancia en los medios. Entonces, no se avanzó en la investigación en aquel entonces porque Marín le ayudó en el fraude a Calderón, así como lo están escuchando, como otros gobernadores, le ayudaron a Calderón en el fraude. El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, el que estaba de gobernador en Tamaulipas, que está preso ahora. Pero todo esto puedo probarlo, incluso el que está ahora de líder del PRI en la Cámara, Rubén Moreira. A ver si se consigue el video, en donde una vez subió, cuando todavía no estaban tan hermanados, subió a la tribuna a denunciar esto que les estoy planteando, siendo él del PRI, acusando a Calderón del fraude. Todo esto lo recuerdo por los jóvenes, pues, porque ya nosotros… Mi querido Manuel, voy a pararlo aquí, porque creo que este es Andrés Manuel López Obrado, el que nos está planteando una ruta que ya se siguió y que debemos de cuidar para que no se vuelva a seguir a la hora de que esta oposición desesperada se anime a dar otro manotazo fraudulento, que puede ocurrir en cualquier momento, en el 2023, en el 2024, conste que sirva de advertencia y me sostengo. Y también sobre el caso de los periodistas. Una Lidia Cacho, que ahora es muy crítica, pero que ha escuchado una y otra vez que el presidente se ha pronunciado a favor de su situación, de su caso. Creo que estas declaraciones son para el análisis, para buscar darle lectura a este personaje, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus, en ocasiones muy pedagógicas, conferencias de prensa mañaneras. ¿O cómo la ves tú? Sí, me parece que vale la pena el trabajo pedagógico o de pedagogía política que ha hecho López Obrador desde hace muchos años. Creo que él ha tenido la capacidad de sintetizar temas muy complejos, de manera muy entendible y muy fácil de comunicar. Por ejemplo, todo el tema de la oligarquía neoliberal y demás, pues tuvo el tino en su momento de llamarle la mafia en el poder, de manera muy sintética, muy concreta. Y eso, de alguna manera, le ha abierto camino para estar hoy en la presidencia de la República. Yo, por otro lado, también entiendo a Lidia Cacho, que ha sido una periodista muy perseguida por denunciar casos de pederastas, toda una red de pederastia que es de los delitos más terribles que pueden existir, y que quienes se meten a esos temas suelen ser sumamente perseguidos por las conexiones del más alto nivel de poder, a nivel global que existen sobre esos temas. Y que, desde luego, hemos visto cierta incapacidad de la Fiscalía General de la República para procesar esos asuntos, aún con la detención del exgobernador Mario Marín, que ahí sigue recluido en un penal de Cancún, según estaban comentando, y que todavía faltan algunos cabos sueltos en ese asunto para que se haga total justicia. Entonces, creo que fue atinado la manera en que López Obrador respondió a las críticas de Lidia Cacho, a diferencia de otros personajes, no se le fue a la yugular, como luego acostumbra también el presidente, y me parece que fue una decisión acertada en ese aspecto. Yo puedo entender que todavía hay muchos asuntos por resolver dentro de la Cuarta Transformación, pero López Obrador ha utilizado varios de esos temas para recordar, sobre todo, y ejercitar la memoria del pueblo mexicano de cómo se utilizaban grandes recursos, la maquinaria propagandística, los medios de comunicación y demás, para operar fraudes electorales por todos lados. Entonces, yo creo que en este caso me parece que es positiva la actitud del presidente de aceptar la crítica de una periodista como Lidia Cacho, y pues seguir haciendo memorias sobre el pasado reciente de México, que lamentablemente sigue muy vigente en muchos casos. Cuando tú ves temas presupuestales, los efectos que seguimos padeciendo por el rescate bancario, el FOBAPROA, uno de los mayores atracos en la historia de México, la manera en que destruyeron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, los altos niveles de violencia que dejó el modelo neoliberal y sus impulsores, sus propagandistas, y que hoy se quejan de todos esos problemas que ellos produjeron, o que ellos crearon, o que ellos alentaron, o que ellos promovieron. Esa es la parte más ridícula, más patética, y yo creo que el pueblo mexicano está muy en esa sintonía de pasarles la factura, porque por más que hacen pataleo y berrinche todos los días, nomás no levantan en las encuestas, en el gusto del electorado, salvo ahí un pequeño sector que todo lo que haga López Obrador va a estar mal, sea lo que sea, pero digamos el grueso de la población en México, pues ya no se traga tan fácilmente esas mentiras, como sí llegó a ocurrir en algún momento, lamentablemente. Bueno, para...